por atendernos. ¿Cómo está la situación con las Fuerzas Armadas? Bueno, encontramos, como todos saben, unas Fuerzas Armadas desfinanciadas, unas Fuerzas Armadas en donde por cejo ideológico, Luis, se las había recluido y minimizado a sus máximas presiones. Fíjate que nosotros tenemos una ley de defensa del año 1988 y esa ley de defensa previó que nuestras Fuerzas Armadas pudiesen accionar ante cualquier agresión o amenaza externa. Sin embargo, desde el kirchnerismo y desde el 2006 particularmente a la fecha, se redujo la capacidad del accionar de las Fuerzas Armadas en donde solamente podían repeler o intervenir agresiones externas de otro Estado. Y esto nos conteste con los nuevos desafíos que tienen las Fuerzas Armadas con las guerras híbridas, las guerras asimétricas, los ataques cibernéticos que muchas veces no provienen de un Estado o eventualmente los ataques terroristas. Y esto tiene que ver simplemente con una decisión política que se plasmó en un decreto que viola el espíritu de la ley y que claramente lo que buscaba era que nuestras Fuerzas Armadas en definitiva estuviesen replegadas y recluidas en los cuarteles sin poder accionar ante amenazas y agresiones que en la actualidad se están viviendo. Y esto tuvo consecuencias, sin lugar a dudas, porque el kirchnerismo destrató sistemáticamente a las Fuerzas Armadas, vinculándolas con los 70 y desconociendo el pasado que tuvieron las Fuerzas Armadas y la historia que han tenido las Fuerzas Armadas en la Argentina, en donde entre otras cosas fueron las que posibilitaron la libertad y la independencia de nuestro país. Entonces, lo cierto es que desde lo institucional, desde la legislación, pero también desde la decisión política que tuvo el anterior gobierno, nosotros estamos dando un giro de 180 grados, reivindicando, rescatando, recuperando a nuestras Fuerzas Armadas y desandando ese camino que tomó el kirchnerismo que claramente las colocó en un lugar que no se corresponde. Y en esa nueva visión de las Fuerzas Armadas, ¿qué nueva tarea o rol le darían? Porque vio que desde el kirchnerismo se estigmatiza y dicen que ustedes casi que quieren llenar de militares a las calles cuando se habla de la discusión de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Yo recuerdo que las Fuerzas Armadas las utilizó en la época de Milani para urbanizar villas, lo pedía Ebe de Bonafini, me acuerdo de lo que pasó en la Carbonilla, en la Paternal, acá a unas cuadras de la radio. Sí, sin duda, sin duda, Luis. Nosotros lo primero que queremos hacer es modificar el marco jurídico para que establezcan reglas y normas claras que precisen las facultades y las funciones de las Fuerzas Armadas y se correspondan con dos leyes que de alguna manera nos definen las funciones y las facultades que hoy tienen. Y una es la ley de defensa y otra es la ley de seguridad interior. Y en términos de seguridad interior, que mucho se ha hablado y se ha discutido respecto del rol que tienen que tener las Fuerzas Armadas, nosotros tenemos muy claro que tienen que complementar a las fuerzas de seguridad, que no intervienen directamente en materia de seguridad interior, sino que la complementan en todo lo que pueden y hacen a sus funciones como en materia de logística, de transporte, de comunicaciones, de ingenieros, de veterinarios. Digo, allí las Fuerzas Armadas pueden hacer un aporte sustantivo. Pero vos fíjate, esa ley de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas puedan ayudar, puedan auxiliar a las Fuerzas de seguridad, establece un mecanismo extremadamente engorroso que termine la práctica y posibilitando que puedan cumplir estas tareas que no están previstas, porque en definitiva para ese auxilio, para esa cooperación, para esa complementación, se reclama y se requiere primero que exista un Consejo de Seguridad que convoque un comité de crisis y posteriormente ese comité de crisis que posteriormente prevea que las Fuerzas Armadas puedan ayudar y auxiliar a las Fuerzas de seguridad. Es un mecanismo engorroso que nosotros creemos que imposibilita en los hechos que esta tarea se pueda cumplir y allí sí nosotros queremos flexibilizar y acelerar ese mecanismo de cooperación y complementación que actualmente existe. Y posteriormente una cuestión que para nosotros nos parece central, teniendo en cuenta los nuevos desafíos de la defensa y teniendo en cuenta que en definitiva las Fuerzas Armadas lo que tienen es que custodiar y proteger los intereses vitales de la nación y en esos intereses vitales de la nación está expresamente definido que es la soberanía, que es la independencia, que es la autodeterminación, que es la integridad territorial y que es la vida de los argentinos. Nosotros creemos que a partir de esa definición de custodia y defensa de esos intereses vitales, no solamente tienen que estar alistadas y adiestradas, entre otras cosas, para repeler una agresión exterior de otro Estado, sino que lo tienen que hacer para los nuevos desafíos de la defensa y entre otras cosas, allí sí aparece con total nitidez y claridad la necesidad de que intervenan, por ejemplo, ante atentados terroristas o ataques terroristas, sea para prevenirlos o sea para respetar los sitios. Ustedes imagínense por un momento que con esta legislación, por ejemplo, el ejército israelí ante los brutales ataques de jamás el 7 de octubre, no podrían haber intervenido. Y esto da cuenta de la necesidad de modificar, no ya la ley de defensa, que sí lo posibilita, sino un decreto caprichoso, sesgado, ideologizado, que buscaba claramente que nuestras Fuerzas Armadas no tuviesen ningún tipo de intervención, ningún tipo de capacidad y prácticamente las replegaba en los cuarteles, ¿no? Ministro, en su ministerio, ¿encontró anomalías, curros, negocios, ñoquis, como ha pasado, por ejemplo, en otras áreas, como le está pasando a Petrobelo, en desarrollo social? Sí, claro, anomalías de todo tipo. Yo te voy a citar algunos ejemplos. ¿Y las van a denunciar en la justicia? ¿Cómo? ¿Las van a denunciar en la justicia? Bueno, ya algunas se han denunciado. A ver, yo te voy a citar algunos ejemplos. Sí, por favor. Nosotros encontramos deudas millonarias con proveedores del Estado, prácticamente 4.000 millones de pesos de deudas con YPF, con el mercado central. Asumimos la gestión y teníamos que inmediatamente llevar el IRISA a la Antártida para aprovisionar a nuestras bases antárticas. Y nos encontramos con una deuda con el mercado central de más de 2.000 millones de pesos que claramente podían impedir que la campaña antártica se resolviera, lo logramos. ¿Que los integrantes del ministerio en la Antártida no tenían para comer? No, no es que no tenían para comer. La campaña antártica básicamente se abastece a partir de un viaje anual que hace el IRISA a la Antártida. Y de no realizarse, lógicamente, peligra el aprovisionamiento, no solamente de alimentos, sino de combustible. Bueno, habían deudas y pagas que hacían que el IRISA, cuando llegamos, no tuviese garantizado, por ejemplo, la mercadería, la comida para nuestras bases, inmediatamente lo destrabamos. Pero suponía nada más y nada menos que una deuda de 2.000 millones de pesos que tuvimos que inmediatamente destrabar. Y después, bueno, lógicamente la reducción de todas las estructuras burocráticas. Nosotros dijimos e implementamos un concepto que claramente lo implementó todo el gobierno. Había que ajustar a la política y no queríamos ajustar a las fuerzas, con lo cual, Luis, hubo una reducción de prácticamente el 50% de la estructura de secretarías, de subsecretarías, para ahorrar los costos que muchas veces la política tiene y que hace que, entre otras cosas, tengamos un Estado que gasta más de lo que recauda y sea el huevo de la serpiente a la hora de generar el déficit que lo terminamos pagando con inflación, ¿no? Ministro, le hago las últimas dos. Ministro, usted fue diputado nacional. ¿Coincide que el Congreso es un nido de ratas? La verdad que es decepcionante, Luis, que el Congreso no le dé las herramientas a un presidente de la nación, que el Congreso de la nación, a un gobierno que recién comienza, que recién comienza, pues estamos hablando de un gobierno que apenas tenga, tiene 70 días gobernando los destinos de la Argentina, que tiene un objetivo muy claro en el corto plazo, que es eliminar la inflación, que es el principal flagelo que tienen los argentinos, y que envía una ley que va en ese sentido y, en definitiva, a diferencia de lo que ocurrió en todas las presidencias, que terminó aprobando las leyes que posibilitaban la implementación de ese plan de gobierno, en lugar de aprobarlo, en definitiva, termina prácticamente destruyéndolo al proyecto e imposibilitando que el sendero trazado, que el camino emprendido de reducción del gasto, de eliminación del déficit, de recuperación del crecimiento del desarrollo, ese Congreso no te dé esas herramientas. Entonces, la verdad que es excepcionante la actitud que tuvieron muchos de los legisladores que imposibilitaron que la ley se tratara. Grabois dijo que no se pone nervioso, no se pone mal si lo acusan de golpista, y pidió o exigió que le vaya muy mal a este gobierno. Y Mayanz, el senador Mayanz, dijo que el presidente Milley tiene problemas mentales. ¿Usted qué opina? ¿De estas declaraciones? Se te cortó, Luis, al final, perdón. Mayanz dijo que Milley tiene problemas mentales. Bueno, ¿qué se puede decir respecto a esto? La verdad que hay muchos dirigentes políticos que deberían revisar sus declaraciones y que claramente, por la forma en que condujeron los destinos de la República Argentina, los problemas mentales los tienen ellos, porque sin lugar a dudas, en todo este tiempo lo único que hicieron fue abonar y propiciar la decadencia de la República Argentina, y hoy tenemos un presidente que tiene la decisión política y la voluntad política de hacer, más ni menos, lo que hay que hacer, que es reducir el déficit, que es bajar la inflación, que es garantizar que el Banco Central tenga reservas y acumule reservas, que es solucionar el problema de los pasivos no remunerados del Banco Central, la famosa bola de las Lelix, que es pagar la fenomenal deuda de los importadores. Digo, nos dejaron una situación extremadamente delicada, casi al borde de la hiperinflación, y lo que ha hecho el presidente Milley y todo el equipo económico es intentar resolver esta bomba de precisión de relojería que dejó armada el kirchnerismo para que la Argentina explote, y la verdad que en lugar de descalificar a un gobierno o a un presidente deberían pedir perdón y pedir disculpas por el desastre que hicieron durante los últimos 16 años que gobernaron la República Argentina, en los últimos 20 años el kirchnerismo gobernó 16 años. La verdad que en lugar de criticar debería dejar al gobierno que implemente sus políticas y debería pedir perdón y disculpas por el desastre en el cual dejaron a la economía argentina y fundamentalmente a la sociedad. Ministro, gracias por la comunicación. Gracias. Un abrazo. Lo logramos, lo logramos. Ya estaba a punto de llamarla a Cristina. Te mando un abrazo. Gracias. Chao. Era el ministro de Defensa, Luis Petri. Los problemas mentales los tienen ellos. Le contestó a Mayans y a Grabois. Me parece que ese va a ser el título de la nota. Ya regresamos. La Mañana del Observador. No te vayas. Ya volvemos. Disfruta del verano con las mejores ofertas. Hasta el lunes en Coto. 70% de descuento en la segunda. Llevando dos iguales en Lays, Bimbo Pan Artesano, Actimel y marcas seleccionadas de galletitas. 4x3 en leche y larga vida La Serenísima e Irolay. Y 35% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas. También encontrarlas en Coto Digital. La tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Para más información, consulte en www.coto.com.ar Ingresa en Edenor.com y seguí nuestros consejos para ahorrar en tu factura. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. ¿Sabías que el autotune que escuchamos en muchas canciones sumó una nueva forma de percibir la voz humana? ¿Sabías que estudiando en la Universidad KS podés sumar a tu formación profesional? Estudia en KS, la Universidad de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Saber suma. elobservador1079.com.ar El sitio del Observador 1079. En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. 2.000 cámaras, más de 100 puntos seguros y patrullas para seguir recorriendo las calles las 24 horas. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Y vamos, Vicente López. En cuanto decís que querés dejar de fumar, aparecen los gurúes de siempre. ¿No probaste con hipnosis? Dejá y listo. Así, sin vueltas. La meditación refunciona. Mejor empezar de a poco con la ayuda de Nicotinel, que duplica tus chances de dejar de fumar. Nicotinel es un medicamento que contiene nicotina. El Observador 1079. Te contamos las cosas como son. Estaba sola en la estación Tatuada sobre el corazón De pronto tuvo algo de sed. Pidió monedas y se fue. Entró apurada en un bar. Las dos primeras fueron tres. Le dieron algo de fumar. Y todo comenzó a girar. El mundo gira sin compasión. La sangre corre sin parar. No tengo miedo, quiero más. Ella se acerca o se va. Escuchemos el rock and roll. Me gusta mucho cómo es. Mirando un poco alrededor. Ella se acerca otra vez. Sigue girando. Sigue girando. Sigue girando. Con el rock and roll. Girando. Sigue girando. Estaba sola en la estación Tatuada sobre el corazón De pronto tuvo algo de sed. Nueve y media de la mañana. Todavía nos queda un tramo muy importante de la mañana del Observador. Ya está llegando el programa de Esteban Trebuch. Con toda la información, tenés de todo. Nueve y treinta, noticias. Lo urgente, lo importante, lo que hay que saber. Noticias en un minuto.